Siempre queda alante de dos veces y eso es real, no significa que si tú empiezas segundo no vas a poder hacerlo, pero si tú vas a empezar segundo, tú tienes que empezar sin ver el primero. Tú lo viste, te copiaste, pero tienes que sacarlo para el lado porque si te dejas llevar por mí, tú no tienes mi misma mentalidad, tú no sabes por qué yo lo hice. Quizás yo estuve meses para sacar que la pizza vale dos dólares y tú no puedes ponerla a 1.50 porque me quieres. O sea, tú tienes que hacer el análisis completo y la competes. Yo me di cuenta rápido y ahí fue que un poquito como que me calmé de que se copiaron literalmente todo y quisieron bajar el precio. Entonces se jodieron no están ahora. Esto es Gana tu día. El podcast es el lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Llegaste a Gana tu día del podcast. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana tu día. Mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas. Ayudándolo a entender que son esas cosas pequeñas que tú haces diariamente, las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que tú vienes a Gana tu día del podcast hay tres cosas que tú vas a encontrar. Número uno, vas a entender un poquito más de qué se trata este movimiento. Número dos, te va a llevar estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que salgas a ganar tu día. Y número tres, única y exclusivamente yo entrevisto a personas que aman lo que hacen, que diariamente, no importa cuán difícil sea, se levantan con pasión a darle duro a la vida. Este episodio está traído a ustedes por Imex Américas, líder en importación de productos con sobre 20 años de experiencia y más de 20 países. Si te gusta este contenido, oye, dale like, compártelo con alguien que se pueda pompear cuando escuche una de estas entrevistas. Si estás en YouTube, aprovecha, suscríbete, dale a la campanita para que cada vez que salga un episodio te puedas enterar. Y así nos vas a estar ayudando a acercarnos a esa visión de impactar la vida de 100.000 personas. Si estás en Puerto Rico, los lunes y los miércoles nos puedes ver a través de Liberty, canal 85, a las 7 de la noche. Winners win. Los ganadores encuentran la forma de ganar. Hay que hacer un warning antes de empezar este episodio. Si usted es fanático o fanática de Lebron, o si es de las personas que cuando quedan 15 segundos y estás perdiendo por uno, darle a bula al lado, probablemente este episodio no es para ti. Hay 130 y pico episodios. Vete, búscate uno. Pero a lo mejor en este puede que no te guste algunas de las cosas que vamos a decir. Oye, fuera de vacilón, mi invitado de hoy tiene varios récords deportivos de los cuales no se siente muy orgulloso, pero tiene una trayectoria increíble como empresario, en lo que ha sido una corta pero intensa carrera en ese ámbito. Él fue becado en Mariana Police High School en Estados Unidos, luego por el deporte del baloncesto, dicho sea de paso, luego jugó en las ligas atléticas interuniversitarias aquí en Puerto Rico, en la Universidad Católica, y llegó a jugar baloncesto superior nacional aquí en la isla. Lleva 7 años como presidente de IMA Entertainment LLC, a través de lo que maneja empresas para la diversión de niños y jóvenes como Kid City y Paintball City. Recientemente se convirtió en ente general de Prime Amusement and Recreation Centers, quienes son parte del manejo del parque acuático más grande del Caribe, el Sun and Fun Water Park, en el sur de Puerto Rico. Esto va a ser un vacilón y puro Mamba Mentality. Y bienvenido a Gana tu Día el Podcast, a mi némesis de la infancia, a mi amigo Oscar Alomar. ¿Cómo te estás, brother? Súper bien y agradecido por la invitación. La verdad que estoy bien orgulloso de lo que has hecho hasta el momento. Y ready, ready para tu entrevista. La gente dice que yo estoy biased porque me paso trayendo poseños aquí, pero no es mi culpa, de corazón, no a propósito. La realidad es que la razón principal por la que yo te traje es porque el cumpleaños de mi nene es ahora, en octubre, y necesito saber para cuándo. Estamos atrasaditos, pero ya mismo va por ahí. Oye, no lo pongas en tensión al tipo. Mira, yo creo que antes de, para que la gente entienda nuestra historia juntos, antes de empezar a hablar de cosas más profundas, en este podcast estuvo nuestro hermano, el doctor Luis Santarrats. Y junto a él, ustedes fueron responsables del apodo que marcó mi infancia en el término de bullying, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ese es un tema delicado, no vamos a entrar ahí, pero yo reconozco, esta es mi opinión, soy psicólogo, ni esto no es, ¿cómo se llama?, consejos de ningún tipo de psicología. Yo pienso que mis años buleados me hicieron más fuerte ahora. Definitivamente. Yo no digo que tienes que, que tu hijo tiene que ser buleado para que sean fuertes, pero el hecho de que yo fui buleado en el pasado, pues ahora, si alguien bulea, gana tu día. Fíjate, nosotros no lo veíamos así. Jamás y nunca, jamás y nunca. No lo veíamos así. Pero fueron, nosotros contamos esas historias y son divertidas ahora. Sí, 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 sí. Te tengo que, tu familia va a ver esto y yo sé que tú vienes de una familia buena, eres un gran ser humano, pero yo reconozco, esto tú no lo sabes, pero yo reconozco que tú me intimidabas, tú me inspirabas miedo. Y yo te quiero preguntar si en algún momento tú estuviste cruzando la línea de donde tú pudiste haber dado un mal paso que te pudo haber desviado de la vida que tú tienes hoy. Definitivamente. Y lo pienso todos los días. De hecho, personas que tienden a tener mi impulsividad o comportamiento, como cuando yo era chiquito, tienden a terminar, ¿verdad? Y quizás en paso. Yo definitivamente le debo eso mucho al tipo de familia donde me crié. Sí. Mi mamá, mi papá siempre estuvieron ahí. Siempre, siempre, siempre. Obviamente el deporte, que siempre se lo recomiendo a todo el mundo. No importa el nivel que tú llegues, el deporte ayuda a canalizar ese tipo de cosas, a crear amistades, buenas amistades. Claro, siempre hay uno que otro que quizás, ¿verdad? Al final se pueda dejar rilar, pero te mantiene saludable. Yo fui uno que vine, por ejemplo, nunca he fumado. La primera cerveza me la di porque yo siempre pensé que podía llegar más allá y como que eso... ¿Te da miedo? Sí, sí. Quizás en ese momento, ¿verdad? Uno tenía unas expectativas y me sentí atleta. Este atleta no lo hace, pues yo no lo hago. Y ese tipo de cosas me mantuvo siempre en el carril. Claro, para el tipo de personalidad, impulsividad que yo tenía, que en ese momento no lo veía, pues era un nene. Claro, mis papás sí lo sabían y la escuela lo sabían. Y ahora, ¿verdad? Que soy adulto y demás, lo reconozco y lo sé que lo tengo. Claro, estás presente ahí. Sí, pero lo he podido canalizar. Y de hecho, una de las razones que yo considero que he sido o, ¿verdad?, que voy por el camino del éxito, se lo debo a esa personalidad que tuve. Y si me preguntas a mí si yo cambiaría, si me dieran darle para atrás y tuviera que cambiar mi personalidad, no la cambiaría. Así, con todas las situaciones que tuve de chamaquito, me ha ayudado un montón. Yo definitivamente tampoco. Como dije al principio, inclusive cosas que podrían ser traumáticas, las veo ahora como que me ayudaron. Como que sin esas cosas no estaría aquí. Sin meterte en problemas con tus socios aquí, en el presente. Yo digo que Carlos Figueroa también, ¿verdad?, porque yo tampoco he sido el más santo en esta vida, ni me creo el más santo, ni nunca lo voy a tratar de ser. Yo digo que Carlos Figueroa tiene una vieja bestia que vive dentro de él. Tal vez no tiró tantos canes de agua como la bestia tuya. Pero profesionalmente, opuesto a ti, ¿verdad?, que tal vez yo fui un chamaquito no tan intenso en ese sentido. Pero profesionalmente fui, en los primeros años de mi carrera, como yo digo, dejé rastros de sangre. Tú todavía tienes esa vieja bestia latente ahí, sale de vez en cuando, o en realidad ya es algo del pasado. Las personas se sorprenderían. Yo no tengo... Bien raro, bien raro que discuta con personas, ni en el carro que alguien me hizo un corte pastelillo. O sea, es increíble porque se concentraba más en el baloncesto. En el deporte. En el deporte. Soy bien ganador. Y no... Y mi personalidad y mi... Pues mi forma de ser, en aquel momento no me permitía controlar las emociones. Y ahí es que cuando no controlaba el que no podía ganar, pues quizás, es más bien eso. Un escape. Claro, pasa también en la vida, en lo laboral, porque también hay cosas que uno no lo controla. Pero no... Y te podrás... Te puedo hacer mil historias y... Yo estaba en un medio de revolución. O sea, yo trato de evitar... Claro, sigue estando ahí. Pero se necesita... De verdad que es bien raro que yo tenga ni con socios míos, ni con empleados. Yo voy todo el tiempo... O sea, me considero, aunque tú no lo creas, una persona bastante tranquila en mi vida cotidiana. Bastante tranquila. Hay un refrán que probablemente voy a canibalizar, que dice algo como que es mejor ser un samurái cuidando de un jardín que un jardinero en tiempos de guerra. ¿Verdad? Porque el jardinero en tiempos de guerra se jodió. Pero el samurái va a estar listo para cualquiera de los dos. ¿Qué haces para...? O sea, ¿hay algo específico, si lo hay, que te mantenga centrado? Pues mira, no. Y te digo, no es que yo me levanto. Ah, esta es mi forma. Yo era así. Déjame... No, honestamente... Ok, es que en realidad esta es tu naturaleza de aquella a lo mejor. Sí, sí. Sí, y se sobresalía, como te expliqué. En el deporte. En el deporte era donde más se veía marcado. Claro, sí tuve mis situaciones afuera también en la escuela, porque es parte de... Pero... Y quizás mi reacción no es la misma de otra persona, en la misma... Pero overall, no es que yo tengo que salir todas las mañanas igual en mi matrimonio. O sea, que no es que yo soy una persona que todo el tiempo estoy peleando, todo el tiempo estoy disgustado. O sea, tengo una personalidad. Me considero una persona, aunque tú no lo creas. Yo te lo creo, yo te lo creo. Bastante tranquila, bastante centrada, para cuando tú ves lo que el que me conoce de chiquito, mucha gente dice... Claro, jamás es la vida. ...el que me conoce de verdad. Y he estado en miles de revoluciones y situaciones, que el último soy yo. Y trato de calmar la cosa. Claro. Al final del camino... Estamos ready. Estamos ready. Y hay que... Trato de que no llegue ahí, pero si hay que meter mano, pues quizás ya ahí se salió todo... Mira, yo doy fe. Yo he compartido contigo muchas veces de adulto. Y tú no eres el que empieza. O sea, tú estás afuera. O sea, y te juro que... Yo soy bastante observador cuando estamos en grupo. Estoy tratando de ver. Y también observar yo. Pero yo veo... Y a veces a lo mejor uno está con la expectativa. Yo me senté aquí también con nuestro amigo Alí Verdiel. Uno está con la expectativa de que... Vengan con Alí o un huasca en la Jodel. Y no van a ser los primeros. O sea, son como que están afuera. Y pues si se prende el vacilón, por ahí me voy. Qué bueno, mano. Me alegra. Porque si me llegan a haber preguntado a mí 20 años atrás, cuando estábamos, Jesús, en graduados de high school, que yo pensaría en qué se iba a convertir huasca. Yo te soy bien honesto. Jamás y nunca yo hubiera dicho huasca va a ser un serial entrepreneur y va a tener el éxito. Eso no era. Y eso es bueno que lo hablemos. Porque tu pasado no determina tu futuro. Me gustaría hablar un poquito de tu carrera preempresario. Yo creo que tú estudiaste la católica. Yo no sé qué estudiaste hoy. Yo estudié contabilidad. Yo estudié administración de empresas con concentración en contabilidad. Comencé en ciencia, en biología. Yo quería ser dentista al principio. Todavía tengo esa espinita. Pero siempre los números, negocios, siempre lo descubrí en la universidad. Fíjate. Cuando entré, estaba decidido en qué quería ser dentista. Pero después cambié rapidito. El primer semestre me di cuenta de administración de empresas y no me arrepiento. De hecho, terminó haciendo lo que básicamente en administración de empresas es lo que he trabajado de lleno en los últimos años. Pero sí, al principio yo siempre me visualicé teniendo un negocio sin tenerlo. Años antes. Y en tus primeros pasos después de graduado, ¿dónde fueron? ¿O en directamente en seguro? Sí. Comencé en seguro rapidito porque era algo que también me gustaba hacer. Comencé en seguro, independiente. Trabajé en diferentes compañías independientes. Pero me tomó poquito tiempo. Como al año y medio conseguí trabajo en Medicare y mucho más. Ok. Que es la... Estuve como 10 años, 9 años y pico con ellos en ventas. Y de ahí entiendo ese coaching o ese training de esa empresa me ayudó a lo que yo entiendo que he desarrollado hoy. Me ayudó mucho. De ahí... Y esto lo hablamos antes de grabar, ¿verdad? Que hay como todo en la vida, ¿verdad? Hay cosas positivas de primera instancia y a veces negativas de primera instancia que se convierten en tus mejores armas. ¿Qué es lo que tú dices, hermano? Porque a lo mejor Huáscar hoy dice, ni pa'l carajo yo viro a ese tipo de trabajo. Pero, si no llega a ser por eso, o al menos no voy a decir Huáscar, vamos. No te voy a poner eso, voy a decir Carlos Figueroa. Yo no viraría al trabajo que yo hice hace 8 años atrás. En el momento era bien intenso, estaba dándole bien duro y lo hacía bien. Pero hoy no viraría. Pero tampoco cambiaría eso. Porque aprendí demasiadas cosas de ahí. ¿Qué es lo que tú sacaste de esa primera época que tú dices, hermano, sin estos skills yo no estaría aquí hoy? Exigían tanto y tanto y tanto que yo dije, si yo trabajo, como me exigen estas personas para un tercero, yo puedo hacer lo que sea. Y eso es lo que siempre me llevé. Esta gente es bien organizada, estructurada, tiene todo. Pero tú eres empleado de ellos. Quienes son los que realmente se lucran al final del camino, pues son los que crearon la empresa, los accionistas, los dueños. Y yo comprendí desde bien temprano. Yo dije, contra esta gente, lo trabaja de esta manera. Si yo en algún momento, que siempre tuve la visión de tener algún negocio, trabajo. Lo que trabajo aquí, para el sueldo que yo me gano, claro, tenía comisiones. Yo, como era sueldo y comisión, pues uno se esfuerce un poco más para obviamente ganar más dinero. Y yo siempre dije, si tú trabajas, como trabajas aquí, Huascar, bien difícil. Si los negocios pueden ir mal, pero tú sigues trabajando, trabajando. Y si hay que meterse a trabajar, trabajas tú. O sea, yo tengo empleado, pero si yo tengo que hacer... Exactamente. De hecho, yo he estado en tu negocio y tú estás ahí como cualquier otro empleado. Yo he estado cuando tú habliste... Vamos a hablar en detalle de tus negocios, pero yo he estado en tu negocio y tú estás como cualquier otro empleado, limpiando lo que hay que limpiar, sirviendo lo que hay que servir. Y por ahí para abajo. Háblame de venta. Háblame de la parte de venta. Yo pienso que para mí es bueno que yo me esté sentando con alguien que yo pienso que es un duro en venta. Porque ese es mi... Uno de mis talones de Aquiles es que, irónicamente, el viejo mío era... Que para descanse era vendedor toda su vida. Y yo pienso que es muy bueno. Pero yo... No ha sido lo mío históricamente. ¿Por qué es tan importante este skill, mano? Yo pienso que lo es todo para los negocios. Claro. Como yo digo, si uno no tiene el skill, uno puede contratar a alguien que lo tenga. Lo importante es que tengas a alguien cerca porque no... ¿Verdad? Hay una realidad. No todo el mundo va a poder dominarlo como lo domina otro. Y tú puedes tener otros skills que no es venta, pero puedes conseguir a alguien que te ayude. Sí. Bueno, las ventas son importantes porque... Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo comencé Kid City, sé que vamos a hablar ahorita del negocio, pero va con esto. Yo llevo siete años, casi ocho años con Kid City. Los primeros cuatro años nadie cogió el teléfono más que yo. Tenía teléfono, pero yo le decía a mi esposa es que nadie va a llenar los cumpleaños como yo los voy a llenar porque yo sé vender el cumpleaños. Entonces, ahí es que te doy ese ejemplo. Yo no estoy diciendo que otra persona a lo mejor no lo hubiese hecho. Quizás sí. Quizás el mismo negocio iba a traer los clientes, pero yo no le di... Yo no puse ese gambling. Yo no le diste break a la oportunidad. Tú dijiste, esto es mío. Yo pasé el teléfono la primera vez cuando abrimos el segundo negocio porque me iba de crucero y mi esposa me obligó a que tuve que pasarlo. Si no, Carlos, cogí el teléfono en una piscina, en un hotel de vacaciones. El teléfono al lado. Yo daba un briquecito con la cerveza aquí. Sí, bueno, así el cumpleaños. En los taxis, montándome en el avión todo el tiempo. Cuando ya yo veía que se llenaba el mes, dos meses, porque como yo explicaba, pues a lo mejor ese pasaba, lo cogía más suave. Pero sí, o sea, y todo tiene que ver, volvemos, con las ventas. Yo llamaba a otros comercios y yo veía cómo me atendía. Y ahora decía, esta persona tiene un empleado que hay algunos que lo hacen bien, pero no lo explican como yo. Y entre uno más uno, yo decía, pues la persona va a escoger mi sitio porque yo, en verdad, le dediqué el tiempo y le vendí que mi sitio era el mejor para hacer, en este caso, el cumpleaños, por darte ese ejemplo. Ya, Romano, dijiste algo. A mí me gusta resaltar estos puntos importantes. Y qué bueno que tú aprendiste a hacerlo y lo sabías hacer, pero si no sabes hacerlo, busca a alguien que te ayude, que sea el perito. Yo no sé, sé que no me he llegado ahí. Yo no sé limpiar piscina, pero tengo gente que limpia piscina. Es la realidad. Yo no sé, yo no sé arreglar el motor de la piscina. Soy uno de los dueños, pero tengo la persona. No me puedo poner inventales. Tú eres el monstruo en esto, pues tú vas a coger por arreglar la piscina. Y así es que se hace la cosa. Oye, quiero aprovechar y recordarle a la gente que estamos en Huertas Live Studio, que si tú quieres comenzar una carrera que te permite emprender y alcanzar tus metas, puedes estudiar en Huertas. La matrícula está abierta. Puedes escribir las misiones a Huertas.edu. Vamos a hablar un poquito de Kid City. Yo creo que eso fue en su momento como que yo recuerdo, ¿verdad? Tú y yo somos amigos en Facebook y redes sociales, ¿verdad? Aunque no, tal vez no compartamos tanto en persona. Siempre estamos pendientes el uno al otro y de vez en cuando nos escribimos. Yo recuerdo que cuando tú saliste con esa idea, uno de tus rants. Y rants, maybe no es la palabra, uno de tus vacilones era como que ya vinieron a copiarme la idea. Y estoy tranquilo porque no lo vas a poder hacer como yo. Pero en realidad, ¿cómo se siente? O sea, ¿qué pasa cuando tú tienes una idea nueva y viene alguien a tratar de...? O sea, cuando yo me enteré que fue que lo vi yo con mi propio... Ojo, se te cae el mundo. El que diga lo contrario, está mintiendo. Se te cae el mundo porque tú llevas meses elaborando algo. Claro, yo no inventé la rueda. Claro. Pero traje algo que, por ejemplo... Pero le metiste unos aros 15. Digo, este 20. Desde Discovery Zone en el área, nadie se había atrevido a hacerlo. Y nosotros llevábamos tiempo tratando de hacerlo. No hicimos más que hacerlo. ¿Pan? Dos meses, tres meses o ya habían anunciado que iban a abrir. Claro, tardaron un par de tiempo más, pero ya lo habían anunciado. Tú como empresario, claro, tú quisieras que nadie te invitara nunca porque tú quieres... Claro. No quiero usar la palabra monopolio, pero tú quieres ser el único... Acaparar, quieres acaparar. Es lo que, por lo menos, es lo que recupera la inversión porque hay una inversión. Claro. Entonces... Es chocante, entonces... Más que tú no sabes lo que viene... Es que se... No quiero usar la palabra copiar, pero... Pero sí, es la que es... Lo mismo, pero le bajaron tres pesos y dice... Sí. Tiene tiempo para ponerle este precio, pero al final... Y esto lo digo para el que escuche el podcast... Siempre queda adelante, da dos veces. Y eso es real. No significa que si tú empiezas segundo no vas a poder hacerlo, pero si tú vas a empezar segundo, tú tienes que empezar sin ver el primero. Tú lo viste, te copiaste, pero tienes que sacarlo para el lado porque si te dejas llevar por mí, tú no tienes mi misma mentalidad. Tú no sabes por qué yo lo hice. Quizás yo estuve meses para sacar que la pizza vale dos dólares y tú no puedes ponerla a uno cincuenta porque me quieres... O sea, tú tienes que hacer el análisis completo y no es... Y la competencia... Yo me di cuenta rápido y ahí fue que un poquito como que me calmé de que... Se copiaron literalmente todo y quisieron... Bajar el precio. Bajar el precio. Entonces... Se jodieron. ¿No están ahora? Es la realidad. Eso está duro. O sea que me identifico no al mismo nivel porque no soy el nivel de empresario, pero aunque yo sigo a mucha gente que tiene podcasts similares y de hecho ha entrevistado personas en quienes me inspiré para hacer el podcast, yo no los puedo escuchar constantemente porque no quiero tener el bias. Yo quiero tener la marca de Carlos Figueroa. Este es mío, este es mi espacio, yo tengo mis trademarks que yo sé cuáles son mis trademarks. Definitivamente quiero mantener mi esencia. No quiero copiar. Quiero mejorar y voy a buscar los mejores. Pero si, por ejemplo, digamos que a ti otra persona te hubiera entrevistado ya... Esto es primicia antes de que... Si otra persona te hubiera entrevistado ya, yo no veo esa entrevista. Yo no la veo porque yo prefiero, honestamente, que de casualidad yo te pregunte lo mismo, pero yo no quiero decir, hermano, y de hecho tengo personas que son opuestos. La ven para ir más profundo, que también puede ser una estrategia. Yo en mi caso no quiero estar bias. Nosotros tenemos bias, bias, que es que minimizamos el bias que tenemos. Así que, hermano, Kid City para mí tiene una historia a otro nivel, en términos de que tú empezaste, y aunque tú no lo quieres decir porque eres humilde, te copiaron, abres y expandes, vas a Yauco, ¿verdad? Para las personas fuera de Puerto Rico, en otro pueblo, abren Ponce en el primer Kid City, que es este parque o este centro de juegos de niños. Y luego abren una segunda localidad mucho más grande, mucho más difícil. Pienso yo que, ¿verdad? Tenías el concepto, pero también traíste cosas nuevas ahí. Sí, sí. Era añadir lo de bebidas para los papás, que no tenía permisos en los demás. Eso viste en el clavo. Claro, el único que tenía esos permisos integrando un indoor playground en Puerto Rico. De hecho, sigo siendo el único que tiene, porque en Ponce ya lo tengo y lo logré. O sea que sí, sí, integré estas cositas que faltaban y sí pude obrarlo los dos sitios. Viene María, Huracán María, 2017. ¿Cuándo abre el primero en Ponce? El primero en Ponce abrió en el 2015. ¿2015? Ok. ¿Y Yauco? Yauco abría en octubre de 2017, un mes después de la pandemia. Ah, wow. O sea, yo no pude abrir porque entonces se atrasó y abrí en diciembre de 2017. ¿Cómo se podía? Sí, cómo se podía. O sea, con el contrato. Ya yo había sacado cuenta porque estábamos full de cumpleaños en Ponce y con eso, la matemática de lo que hacía Ponce con lo que nos faltaba. O sea, que eso se fue al piso, todos los cumpleaños se cancelaron. Treinta y pico, cuarenta cumpleaños. O sea, que sí, yo tuve ese atrasito ahí heavy. Ese cantazo, es fácil hablar de la hora, cinco años más tarde, pero en el momento esto pica, pica de verdad. Pica un montón, pica un montón. ¿Qué tú hiciste? O sea, ¿cómo tú te mantienes? Y hablando en Arriba Bichuela, ¿cómo tú te mantienes en Bamba Mentality? ¿Cómo tú dices, pues veate, estoy aquí todavía? Yo entiendo que aparte de cualquier otra cosa que yo te pueda decir, yo sí considero que yo tengo un skill que está por encima. El único que yo sí considero que está por encima y no me preguntes por qué, lo tengo natural. Resiliencia. Yo soy bien, o sea, es demasiado, yo no veo nunca un no. Mi esposa me dice, Wacar, pero yo no, no, tranquila. Y entonces yo dejo, bloqueo una parte, tengo una habilidad para bloquear una parte del cerebro en el que yo no veo que mañana, y sí veo los números, y sí, yo no, pero mañana, no, mañana hay otro día, mañana hay otro día, y el otro día, y el otro día, y el otro día, claro, moviéndome, actuando, con estrategias, no es como que me senté y mañana va a haber. Sí, siéntate ahí a pensar, déjame ver si mañana llega. Pero mañana es otro día, mañana es otro día, y el mañana es otro día, y ahorita lo vamos a encadenar, por eso soy socio del waterpark más grande del Caribe, por ese tipo de mentalidad, porque yo estoy seguro que cuando a mí me llamaron para ser parte de este proyecto, esa persona vio que yo pasé María, que pasé el terremoto, porque esa persona tiene negocio también, que pasé la pandemia, y aún así estoy vivo. Entonces, dice, este muchacho, algo tiene, algo tiene, y en verdad lo que tengo es que yo no me quito, mano, eso es todo, no me quito porque he tenido ahora mismo, y lo digo de frente, porque no todo es, no todo, la gente piensa, no, este es empresario, él está en los chavos, no, ahora mismo yo todavía estoy bregando con la deuda de, por ejemplo, de la renta de, de Kid City Ponce del año que yo no abrí, claro, estamos renegociándola para pagarse, entonces, lo que te quiero decir, que también hay boquetes, hay boquetes, porque es parte de, pero lo manejamos de tal manera, que hasta el momento estamos, pero se afectó todo el mundo, o sea, que esa es la realidad. A mí, me encanta que tú me hayas dicho esto, yo, para mí, yo digo, y by the way, aprovecho para la gente que esté viendo esto, que sintonicen libros con prisa, que es mi nuevo programa de podcast donde hablo de libros, uno de los libros que voy a tocar ahí, ok, se llama Think and Grow Rich, ¿verdad? Y este libro, sin dar mucho spoiler, ¿verdad? Este libro te dice como que en el libro hay un secreto, yo, mi opinión es que tú le sacas el secreto que tú creas al libro, y para mí el secreto que yo le saco es Grit, que tú mencionaste, Resiliencia, ¿verdad? Para mí, Grit es todo, sabes, yo estoy aquí haciendo ganas tu día hoy, la gente también piensa a veces como que, Carlos, ya tú renunciaste, papi, estamos ahí bregando, aquí, este, con mi hermano Oni, que esos tubos que tú ves ahí, fue a la ferretería, los compró para improvisar una cortina, para el podcast que hicimos, para... Y es todo como que, mantente, papi, si te vieron 10, te vieron 10, va a haber un día que te van a ver 10 mil, va a haber un día que te van a ver 100 mil, mantente ahí, esa es la única clave. Eso es todo. Para mí esa es la clave. Y lo veo en ti, por eso es que tú has seguido, y te lo digo, te lo he dicho, yo creo que ya en el pasado, y lo veo, y así es que se triunfa, no hay otra. No hay otra. Y te voy a dar otro ejemplo. Conozco mucha gente que empezaron muchos negocios en la pandemia. Claro, lo necesitaban en el momento, y les iba bien, de momento hubo una caída, porque a lo mejor ya la gente, qué sé yo... Eran de mascarilla y ya no necesitan mascarilla, ¿verdad? Exactamente, pero conozco otro que vive de mascarilla. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, que todo va a depender, y a lo mejor tú te quitaste en el momento que faltaba quizás esa semana adicional para tú convertirte en el distribuidor de Puerto Rico de mascarilla. Estoy haciendo un ejemplo exagerado, pero así es, así es la cosa. Y ahí es que se diferencian los que ganan y los que no ganan en ese detallito. No te quites, al final, digo, como todo negocio, va a haber un momento que mi negocio posiblemente lo tenga que cerrar. Eso es una cosa a tú simplemente quitarte. Yo soy de los que piensa también, Carlos, tener un negocio es como un hijo. Si a tu hijo le pasa algo, tú no lo entregas. Tú metes mano, ya sea una enfermedad, ya sea que pasó algo en la escuela, lo que sea que te toque, tú tienes que bregar porque, oye, él me dio para vivir, no lo puedo abandonar porque llegó la pandemia. Ah, sí, ah, tú no me das chavo. Pues si no, yo tengo que ayudarte porque tú me vas a ayudar después cuando yo lo ponga al día otra vez. So que esto es, tú me ayudas, yo te ayudo y yo lo veo así. Es más, el negocio es un socio mío más. O sea, tú, ah, qué bueno, este domingo estuvo bien. Ah, no, tengo que meterte en marketing porque necesito llenar y yo te voy ayudando y tú me recompensas a mí y así funciona. Vamos a aprovechar este podcast para que nos dejen salir un jangueo juntos. Juan, para mí es extremadamente crucial el apoyo de mi esposa en este tipo de emprendimiento, ¿verdad? Es un emprendimiento lo mío también, de otra forma. Es lo mismo. ¿Cuál ha sido el significado de Yai ahí en todo lo que ha pasado? ¿De mi esposa? Sí. Diablo, este, te voy a ser bien honesto. Yo soy el que estoy aquí y el que llaman y el que llamaron para correr el waterpark, pero la gente no sabe que mi esposa es igual de emprendedora que yo, es igual de empresaria que yo. Lo que pasa es que uno es el que lleva la voz cantante de frente. Pero mi esposa, si yo falto hoy, mi esposa va a correr en el negocio como yo. Ella está en el waterpark conmigo, ella es directora de recursos humanos, domina el negocio como yo, ¿sabe? Yo la consulto a todo el tiempo. O sea, mi esposa ha estado desde el día uno conmigo en esto y para todas las loqueras me dice que sí. Claro, hay una diferencia entre ella y yo y nos complementamos ahí. Yo soy más agresivo. Ella es más conservadora, pero al final dice, vámonos con el loco este y sigue parante. Pero es más conservadora, pero me dice dos o tres cosas que me hace caer un poquito porque yo soy muy agresivo. Pero te grandea, ¿verdad? Necesitamos eso. Sí, pero todo el tiempo, o sea, ya me apoyan todo. De hecho, lo poquito que hemos hecho, gran parte tiene que ver tanto en la dedicación, en el apoyo y en la dedicación a los hijos. Tal vez esa combinación definitivamente es vital. Es vital que la pareja lo apoye a uno. Como si no, pues no hay. Tú tienes, Key City fue tu primer, su primer bebé. Este, de ahí sale. Exitoso. Tenía muchos malos. Háblame de esto. Háblame de esto. Yo, por ejemplo, a Yuye, yo le compré en un pop en Ponce, lejos, en un momento dado. Ah, de verdad. Que no, pues lo tuve seis meses, claro. Se combinó en ciertas cosas en que el bebé mío nacía, el primer bebé mío, y amanecerse y toda la cosa, pero no fue exitoso. Y te puedo hacer 20 historias de mí. Yo tengo una libreta como la tuya que yo he hecho negocios que he gastado dinero y cuando ya está en el paso, casi no decidí no abrirlo. De hecho, me pasó en Key City. Tengo un ejemplo. Nosotros teníamos un negocio que lo hicimos, yo te diría que como un 90% compramos la guagua, hablamos con todo el supermercado. Tú sabes el Supermax Online que tú compras online. Yo en el 2008, 2010, yo lo tenía hecho completo. El delivery completo. Todos los amigos míos lo saben, había hablado con Ponce Cachancari, había pagado un muchacho que fue góndola por góndola, poniendo todos los productos que yo quería, la página de internet, la guagua que iba a tenerla de eso, todo completo, todo donde ibas a transportar, todo completo. Yo tengo ese negocio hecho en una libreta en mi casa hace 10 años atrás. Ok. Hablando retro, hablando retro. Primero, ¿qué te detuvo? ¿Qué te detuvo no hacerlo? Igual que otros más, lo que le pasa a mucha gente, que tú llegas a un punto y dices, y de momento como se enfrían las cosas, y la gente dice, y el, 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 el. Y el desmomentum. ¿Ah? Y el desmomentum. Y el desmomentum y te quitas. Y me ha pasado a mí. Claro. Y dice, ah, pues voy pa, y como te llegó otro que a lo mejor dice, ay, pues déjame intentar este. Y déjame, pero la verdad, y en, en, en Kid City por poco me pasa. Ay. Pero como ya había aprendido esa experiencia, yo dije, tenemos que terminarlo y lo vamos a hacer. Si no, pues se fieja. Y por eso se empezó, porque siempre uno tiene muchas ideas y a lo mejor no lo hace. Y eso es una de las cosas que yo siempre le digo a todo el mundo. He hablado en, en, para universidades y demás, para estudiantes de empresas y demás, y siempre le digo lo mismo. Y hago ese ejemplo de eso, de eso, porque ahora mismo todo el mundo ve la copita súper, y yo me rasco la cabeza. Y dice, wow, este, yo, yo. Hubiera estado. Sí, claro. Hubiera estado ahí en Gilomar. Claro, pero tú no estuvieras, pero sí, para que tú veas. Y, pero qué bueno que la próxima pregunta me la contestaste, ¿verdad? Que sacaste de esto, pues, no, no me quiten en el clutch. Los demás, los demás, ni después de Paintball, ni después este, no, ninguno. Fue Kid City, Paintball City, ¿verdad? Este, también tiene su historia. Yo creo que Paintball City, para las personas que no saben lo que es, Kid City es un indoor playground, Paintball City es un campo de gochas. Correcto. Este, Paintball City, yo creo que en algún momento de la pandemia te ayudó, ¿verdad? Fue como que un, 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 porque no podías abrir Kid City, y Paintball City sí, porque era al aire libre. Al aire libre. Y, yo no sé si fue la combinación del PUA, que todo el mundo tenía chavos. Eso fue una cosa que yo no, o sea, yo, si hacía mil dólares, por darte un ejemplo, hice veinticinco mil. O sea, la cantidad de gente que fue en esos tres o cuatro meses que me dio un cuchón. Claro, porque te había, oye, vienes recuperándote de un par de cartazos. Ni Siri ni lo otro hacía, o sea, una cosa que papá Dios puso ese, ese negocio ahí. Claro, nosotros habíamos creado a Paintball porque nos habíamos dado cuenta de que, pues, después de cierta edad, pues, perdía a los nenes y demás. Y yo decía, ya hice, ya sé, pero es que estamos en entretenimiento, tenemos que inventarnos algo. Habíamos, yo pensaba hacer algo de pistolas de laser tag, que también es un poquito más grande. Y de repente dije, vamos a hacer un campo de gocho allí mismo. Tú vas, tú vas básicamente con el, con el flujo de los nenes tuyos. Yo digo, aquí cojo esto, se van los diez, este es de diez en adelante. De hecho, comenzó como pensando que será, pero resulta que van más adultos y jóvenes que lo que yo pensaba al principio. Claro, siempre van sus niños de diez o once años, pero el grueso resultó que, pues, que acá aparece más mercado del que yo pensaba. Parejas, parejas de esposo y esposa que aprovechan mientras se agonchaza. Ok, te pregunto ahora, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a, a, al último bebé, al, al recién nacido, que es, es lo más grande que has logrado en tu carrera como empresario. El de surf, surf and fun para ti. Sí, háblame en todos los, no, no, definitivamente, ¿cómo, cómo, cómo pasa esto? ¿Cómo llegas aquí? Yo creo que hay, hay muchas piezas de rompecabezas que se, que se unen hasta que llegan, ¿verdad? Porque esa es otra. La gente ve el post de que, ah, Huasca, sí, qué suerte tiene Huasca, hermano, que lo cogieron a él para esto. Pero, obviamente, tú y yo sabemos que no es así. Sí, mira, es larga la historia, voy a tratar de resumir, ¿verdad? Vétele sin piedad. Este, básicamente, eh, ese water park estuvo cerrado, pues la pandemia. Exacto, cerró. Él cerró por la pandemia. Ellos cerraban en verano y volvían a abrir el próximo verano. Claro, requería unos meses de preparación para poder abrir el verano. Que ahí cayó en marzo la pandemia y él para. O sea, gana el próximo alcalde, que hubo cambio de administración en la alcaldía. Por ende, el nuevo alcalde, que es una persona bien emprendedora, es bien joven, 32, 33 años. Pues entendía que para que eso pudiera correr, debería ser como una empresa privada. Municipio es un poquito más complejo. Ah, porque esto tiene una parte del municipio. El municipio es el dueño, 100% de ese water park lo hizo el municipio de San Germán. Ok, ok. Para San Germán y lo corrían ellos. Ok. Lo que pasa es que, pues, esto es medio técnico. Pero cuando es un municipio, por darte un ejemplo rápido, si se daña esa pieza, pues tiene que hacer tres cotizaciones, requisiciones. Te entiendo. Y puede estar roto un mes o dos meses lo que llega a... Correcto, y se es jodido. Exactamente. Pues, obviamente, ellos pensando en esa logística, pues deciden, ¿verdad? Que presentárselo a diferentes tipos de empresarios, a ver a quién le interesaba. Pues entre eso, llaman al que es socio mío, ¿verdad? Que es Abel Mirla. Y llamaron a otro, a otro. Bueno, obviamente, él como que dijo, sí, pues déjame ver si voy, pero pues no le interesaba mucho. Claro, no es su línea, es lo de los hoteles y este tipo de cosas. Y hasta que un día me llama y me dice, Oscar, voy a... me está pasando esto. Quiero que me acompañe a ver el waterpark este de San Germán porque quiero saber tu opinión de unas cositas. Voy el martes, yo le dije, pues está bien, yo voy. Claro. Este, en el transcurso de la llamada, que estaba este otro amigo mío allí en ese día en la oficina. Se habló como que no, porque allí están pensando a ver si se lo dan Abel o Abel lo coge o ese tipo de cosas. Este, o estaba interesado en él, más bien en la palabra correcta. Pero allí puede ser que capo, que un Kitsiri o un Payne, bolso. Yo voy el martes pensando. Oportunidad. Sí, y que es que él quiere a lo mejor que yo ve si capo un Kitsiri. Enganche por el lado. Exacto. Pues vamos el martes, para hacerte el cuento de algo corto. Dimos el recorrido, yo entro a la cocina. ¿Esto en qué año? Perdóname. Esto fue, estamos ahora mismo en el 2022. Esto fue en el 2021 para mayo. Ok. Un año y pico atrás. Que esa otra, que también uno dice que esto pasó. No, se llevó un año y pico. Cocinándose. Desde que varios empresarios fueron a verlo, a ver a quién le interesaba. Pero no había nada concreto, era verlo como para, pues mira, aquí está. Ah, y fueron diferentes. Pues yo fui, lo vi, yo quedé impresionado. La cocina, eso es como, o sea, la cocina es como una cocina de ti. Sí, yo he comido ahí, vaya güey. Mi cuñado fue el chef de ahí. Ah, ok. Ah, ok, ya no sabía. En la administración anterior, sí. Ah, pues sí. Pues mira, pues nada. En resumen, pues cuando nos sentamos, al final, Abel me dice, mira, ¿me prestas una oficina para hablar un momento con Huáscar y demás? Pues sentamos y me dice, Huáscar, ¿qué tú crees? Y yo dije, está cabrón. Hay que meterle. Esto está, esto es una cosa, o sea, esto es Estados Unidos. Y me dijo, ¿verdad que sí? Yo lo vi cuando la primera vez que fui. Ya la había ido una vez. Y le dije, sí. Y entonces, este, yo le dije, mano, yo entiendo que esto, digo, hay que hacer, hay que meterle sus arreglitos y sus cosas. Y él me dijo, si le metemos mano, ¿tú te atreves? Y yo le digo, ¿a qué te refieres? Y él me dijo, bueno, ser socio conmigo del Waterpark. ¿Me metemos mano? Y yo le dije, bueno, yo me atrevo, vamos a meterle mano. Nos vamos. Yo me monto el carro y ya vamos allá. Y se le dijo, esto se odió. Este, pasó esto y ella me dijo, ¿y qué le dijiste? Y yo, pues que sí, pero tú eres loco. Y yo le dije, sí, olvídate de eso, eso es lo mismo, pero más grande. Y yo por dentro, ya que estoy en punto. Que no venga hasta que abriamos. Bueno, entonces, pues nada, en resumen, pues de ahí, de que varios empresarios fueron a verlo, pasó a que ya no iban a dar, ¿verdad? A ver quién se lo llevaba. Pasó a que, mira, cool, están interesados ustedes, pero vamos a hacer una subasta. Y pues de que fuimos a que pasó la subasta, pasaron, eso fue en mayo, y la subasta fue como en febrero o marzo del próximo año, y pues se enfrió un poco la cosa. Claro, yo seguía trabajando ahí. Yo seguía trabajando porque para mí era demasiado importante ganarme eso, no importa cómo no lo ganábamos. Para Abel también, pero claro, Abel ya tenía sus negocios, yo sí tenía mis negocios también, pero no sé. Pero esta oportunidad es la primera vez que tú tienes algo así de grande. Y probablemente, o sea, no estoy diciendo que es la última, pero algo así que te llame para ser partícipe de algo que tú no estás por el panorama. Pues no se da todos los días. Claro. Pues yo trabajé, hice tablas, proyecciones, me certifiqué. La certificación esta de... En el National Recreation and Park Association. Exactamente, que certifica a personas de empresarios de water park, gerenciales, tipo de cosas. O sea, ¿cómo se llama esto? Los de Estados Unidos, ¿qué es la otra? Sí, de acuática, bolsano. Exacto, exacto. Esenciales de ahí, los mandan a coger esa certificación. Six Flags es la manera. Six Flags, tienes temas de recursos humanos, de risk management, tienes cómo hacer budget, cómo mantenimiento de piscina, todo ese tipo de cosas. Y yo me decía, seiscientos y pico pesos lo pagué, lo certifiqué. Ella se me decía, pero igual que lo hicimos, si no nos ganamos, pues ya se dejó. Y yo dije, pero ahora mismo, si voy a competir con alguien, pues quiero saber. Yo no domino el tema ese en específico, domino el entretenimiento. Claro, vender un hamburger aquí, vender un hamburger acá es lo mismo. Vender papitas aquí, eso para mí era más o menos lo mismo, tener empleado. Nada, llega la subasta. La vimos en el periódico, sometimos la propuesta. En ese proceso de subasta, la subasta la declararon desierta, que es que nadie se lo ganó. Y luego hacen por propuesta. Nadie se lo ganó, tienen que someter la propuesta, que de hecho sometimos lo mismo, pero tienen que someter la propuesta. Nada, el cuento largo corto es que en ese transcurso se dilató tanto el proceso, año y medio casi, que mi socio, pues ya me decía, Huacar está bien, porque yo estaba, yo todos los días iba a la oficina. Y me decía, Huacar, sí, si no lo ganamos bien. Y yo le decía, no, si no lo ganamos bien, no. Y yo le decía, no, si no lo ganamos bien, yo te entiendo. Pero no, no hay trade. Entonces, él notó, de hecho él me lo dijo, y todavía me lo dice. Él notó en mí una pasión y un de esos que él decía, yo no puedo, no es que él se quería quitar, es que él decía, huacar, yo tengo tanto trabajo. Sí, él estaba bien, si no pasaba, él estaba bien. Sí, y me dijo, yo tengo tanto trabajo que yo no puedo dedicarle el tiempo que tú le estás dedicando a algo que no sé si no lo ganamos bien, y si no, también. Y yo decía, no, no, eso no está bien, nada. En resumen, pasó eso. Y al final entró una compañía de Estados Unidos que, pues que era una competencia real y nada, en la presentación que nosotros hicimos final, entiendo que fue el detonante y el cierre, como digo yo, que como se lo repito a todo el mundo, cualquier persona que me pregunta, no hay una, yo conozco bien pocas personas que dominen la parte de presentación, de dirigirse al público, de empresarismo, como Abel. De verdad que es una persona, es un genio. Es un genio, se lo digo a todo el mundo que me pregunta, es un genio. Y esa presentación final fue el, fue el... Fue el 3, 2, 1. Y ya entonces se dio, terminé siendo el presidente de la compañía, que ya lo habíamos hablado, y empezó el muñequito a correr, que es lo que es hasta ahora. Y gracias a Dios logramos abrirlo en verano, por lo menos julio, y estamos corriendo ahora. O sea que en resumen, fue suerte. Fue un poquito, siempre hay suerte, fíjate. Yo creo eso también, yo creo también. Y sobre todo en que uno se mantenga saludable. Yo siempre pienso, todo ese escenario, si hay suerte envuelta, claro, tú la... La suerte le llega más a uno. Tú la creas también. Tú puedes, ¿verdad?, lograr que se crea la suerte. Y ahí eso fue lo que ocurrió. Qué historia más bruta, hermano. Yo tengo que decir que, que todo el que nos esté escuchando, tienen que llevarse a la parte de que, no, no, si lo ganamos está bien, y si no tan bien, porque yo tengo un conflicto con eso, ¿verdad? Y a ver, no tengo nada en contra tuya, ni esto. Yo entiendo perfectamente. Él tiene su, por alguna razón, el empresario que es, ¿verdad? Yo creo que a veces recaemos demasiado en que, pues, si pasa bien y si no tan bien, si está pa' ti, está pa' ti, mano. Sí, es verdad, si está pa' ti, está pa' ti, pero a veces está pa' ti y te sientas a ver si está pa' ti. Sí, pero tirando. Coño, o sea, está pa' ti, está pa' ti, pero dámela, ¿sabes? Yo creo que... Pasó ahí, pasó ahí. Y de hecho, te digo, me lo repite cada rato, Oscar tenía razón y le dije, yo estoy en el entretenimiento. Sí. Yo sé lo que es esto de verdad. Lo que pasa es que yo lo tengo a menores caras. Yo le decía, yo no puedo perder esto. Sí. Si lo perdemos, lo perdemos, pues lo perdimos. No se lo ganó otro, no tengo problema, pero ahí... Pero el próximo que venga, estoy ready para la batalla. Estoy ready y que yo podía dormir tranquilo si no ganaba aún, fíjate. Porque yo hice todo lo humanamente posible, todo lo humanamente... Oye, y lo que no me tocaba, yo lo hice. Yaisa también se metió conmigo. O sea, yo hice todo, 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 todo para ganarlo. Y lo ganamos, pero hice todo. Esa es la realidad. Mano, esta historia tenía que estar aquí en Gana Tu Día. Y creo que le hemos dado un par de cosas. Hay unos temas que no quiero que se me queden. ¿Cuál importante ha sido rodearte de empresarios exitosos para tú entrar en ese corillo? Una buena pregunta. Aprendí un montón en ese año, más de lo que he aprendido en el mes y pico, dirigiendo directamente el negocio. Porque estuve involucrado en reuniones que... Oscar, siéntate aquí en lo que termino esta reunión para reunirme contigo. Y eran reuniones de negocios grandes, de empresarios grandes, que tú aprendes un montón y tú los escuchas. O sea, que esto... Ya yo gané. Antes de habermelo ganado, yo estaba ganando. Y yo estaba consciente de eso y me lo disfruté ese año completo. El proceso, yo me lo disfruté. Se me hacía fácil trabajarlo. Porque realmente yo estaba disfrutando. Yo le decía, esto es cuestión de que yo estoy aquí rodeado de gente. Que yo no... Esto no es la universidad. Esto no se aprende. No hay curso que aprenda esto que yo estoy aprendiendo de esta gente. Porque también escuché tropiezos, cosas que hicieron por error. O sea, toda esa capacidad y todo ese conocimiento que yo adquirí en ese año, no tiene precio. Claro. Eso es bien importante, hermano. Yo creo que en la universidad no se aprende. Tú puedes aprenderlo si entiendes que si estás en la universidad, como quieras, tienes que buscar quiénes son las personas a quien tú quieres parecerte o de quién quieres aprender. Porque se puede aprender en la universidad, pero no necesariamente en una clase. Sí se aprende, ¿no? Pero yo creo que definitivamente él estar en esas situaciones es otra cosa. Mano, es bien importante para mí hacerte esta pregunta. ¿Qué significa Kobe Bryant para ti? Aparte de mi familia, lo más grande de mi vida, aparte de mi familia. Me explico. Yo soy fanático de Kobe Bryant desde el día uno. El que es bien amigo mío sabe que desde que él está en high school, pisó el primer tablocillo. Yo no es que después se hizo una estrella y a mí me gustó. A mí me gustó. Yo vi lo que quizás Jerry West vio a ese nivel. Yo lo vi desde el día uno. Claro, quizás gente lo vio con McGrady también y no se les dio. A lo mejor yo tuve suerte como siempre dio. Pero yo vi eso desde el día uno, fíjate. Y fui fanático de él ininterrumpidamente y casi me retiré con él. Porque no tengo otro. Yo me retiré con él. Pero estamos hablando de jugador de baloncesto. No tiene que ver el mamba mentality. Y eso, porque si te das cuenta, eso vino después. Sí, correcto. Eso vino después. O sea, el alter ego que salió. Eso es lo que salió, lo que él creó, el mamba y eso. Y después pasó la mentalidad que, de hecho, cuando miramos el Last Dance, Jordan tenía. O sea, es un copy-paste básicamente en la misma mentalidad. Por eso los dos básicamente fueron los éxitos. Uno y uno más. Uno y uno más. En mi libro eso es así, papi. En mi libro eso es así. Y para mí es lo más... Me inspiró, me inspira al día de hoy. Como los famosos quotes que él tiene. Él es en baloncesto, pero en el caso mío yo puedo ser Kobe Bryant. En la empresa que estoy. Y seguir subiendo, y seguir subiendo. Y la realidad del asunto es que yo descubrí tal del mamba mentality. Quizás todavía hasta jugar a baloncesto. Porque realmente yo lo apliqué de lleno en los negocios. Cuando entendí esa parte de él, que es mucho más que ser meramente un baloncelista. Por eso cuando él muere fue tan grande la pérdida. Porque realmente no es que murió un baloncelista. Murió algo más grande. Que hasta los mismos atletas pro querían ser como él en sentido de la mentalidad ganadora. Fuera de la cancha. Fuera de la cancha. O sea, el tipo que dicen ganó Oscar. Sí. Y lo que le faltaba por ahí. Lo que le faltaba. O sea, fíjate, yo he pensado mucho en Kobe Bryant. Y esto es algo que no lo he dicho antes tal vez. Yo pienso que nosotros somos egoístas porque nosotros queríamos más Kobe. Pero el mundo no necesitaba más. El mundo necesita lo que él nos dio. Él nos dio a lo máximo. Él nos dio todo lo que nos tenía que dar. Ya está. Yo entiendo. En 41 años. Él no se le quedó nada. Yo estoy de acuerdo contigo. No se le quedó nada. Eso fue a otro nivel. Mano, yo sé que acabas de empezar algo grande. Pero, o sea, estábamos en los 40 ya. Estábamos en una etapa que antes pensábamos que era lejos y ya estábamos aquí. Todavía nos gusta el vacilón. ¿Qué yo puedo esperar de Oscar a los 50 años? ¿A los 50 años tú dices? Ojalá y retirado. Retirado. No, no, ya verdad que no creo que yo me retire un buen tiempo. Me gusta trabajar mucho. Soy workaholic también y me gusta trabajar. Yo entiendo que seguir, espero, ¿verdad? Poder tener salud para poder seguir teniendo más empresas. Soy un empresario en serie, que tú lo dijiste. Yo no sabía que era eso hasta cuando comencé Kid City la primera vez que me reuní con un profesor de la católica. Buscando, ¿verdad? Cuando iba a abrir Yauco, buscando tips de él. Y él me hizo, me dijo, este, yo le mencioné 20 negocios en 5 minutos. Y me dijo, es que tú eres un empresario en serie. Y yo decía, pero ¿y qué es un empresario en serie? Y entonces me dijo, tal, tal, tal cosa. Sí me visualizo teniendo más cosas. Ahora quiero entrar al mundo del Airbnb, que no lo he podido hacer. Tengo casas de alquiler y demás, y apartamentos, pero quiero entrar a eso. Me gustan las hotelerías. Estoy involucrado con estas personas en este pasado año, que tienen hoteles y demás. O sea, no sé, vamos a ver cómo me va, pero sí voy a seguir, lo que sea chiquito, sea grande. O sea, voy a seguir emprendiendo por ahí. Qué bueno que mencionaste el Airbnb. Te voy a conectar con mi hermano Jan Morales, que para mí es, para mí no, es la realidad. Es el caballo número uno del Airbnb en Puerto Rico. Y se está convirtiendo en el caballo número uno del Airbnb en Latinoamérica. Así que ahí, ese va a ser mi granito de arena. Siempre que estoy con padres, no puedo resistir la tentación de preguntar esto. Tienes Oscar Andrés, Oscar Miguel, ¿cómo se llama la chica? Ela. Ela Julieta. Ela Julieta. ¿Qué tú quisieras que ellos dijeran de papá? Nada, que están orgullosos. Ellos saben que yo trabajo mucho. Este, ellos, ellos básicamente ahora mismo, ellos, y se les nota. Claro, no todo, no todo niño tiene un papá. Un pase, un pase para que sí. Tiene un papá que es dueño de un water park más grande del Caribe, que tiene, pues, de chiquitos. Entonces, los cumpleaños eran, y tu papá es el dueño de esto. Entonces, que los nenes lo ven gratisimo. Ya, tú sabes. Igual que Paymo, todas esas cosas. O sea, pero nada, yo lo que, lo que piensan de mí es eso mismo, que papá es un fajón, que papá es una persona, ¿verdad? Este, que hace las cosas por la línea, que trabaja, ¿verdad? Y vuelvo y lo repito, que trabaja duro, porque la clave mía realmente que trabaja duro, ellos lo ven. Y ellos saben que, pues, que lo poquito que tenemos es por el alto trabajo, ¿verdad? Que nosotros hacemos día a día. Y básicamente eso, nosotros lo que les damos es mucho, y claro, trato de estar en todo. Yo soy el que los lleva a las prácticas, a los sextos, trato de estar en la mayoría, o sea, yo un schedule para no fallar, pero ellos, ellos entienden y están, y están ahí. De hecho, son pequeños empresarios, ellos al frente de casa, este, ponen su tiendita y ellos venden mis juguetes, papi, vamos a hacer de estos juguetes y les venden juguetes a los nenes. O sea, que ellos son, ellos son así, o sea, que, oye, pero, cóbrale contribuciones, ¿sabes? No, a veces me miren el chavo, y yo por ahí me gana, o sea, no, pero es que esto es para ellos, pero terminé pelado. Qué bonito, mano, estoy bien orgulloso de ti, estoy bien orgulloso de lo que estás logrando. Sé que eres un gran padre porque lo veo, este, y uno puede sentir eso, así que mi admiración por ese lado también. Antes de hacerte la última pregunta, dile a todo el mundo, mira, todos los waterparks que haya, todos los indoors, ¿sabes qué es lo que hay? Dile la fecha de cuándo vamos a abrir Kitsirikawa, este, y... Kitsirikawa yo entiendo que va a estar abierto para algún momento entre octubre, mediados, noviembre como tarde. Nada, nosotros estamos en las redes sociales, kitsiripr.com es el website de Kitsirikawa, ahí se reservan cumpleaños, se ven fechas, y las ofertas como tal. Ya Huáscar no es el que conteste el teléfono. No, ya, ya no lo contesto, aunque, aunque cuando pasan ciertos tonos me lo transfiere una aplicación Kitsirikawa y yo lo cojo para que no se pierda la llamada. Ah, wow, todavía está ahí. Tengo un cuadro telefónico que me transfiere la llamada al final, si todavía lo tengo ahí en mi bebé. Muy bien. Este, redes sociales, Instagram y Facebook, Kitsirikawa, 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 Paintball City en el de Paintball, y Surf and Fun Water Park, tanto en Instagram como en Facebook. Bello, y Huáscar también está por ahí, en las redes, así que pendiente, ¿verdad? Un más tranquilito ya. Sí, ya está, no hay tiempo, no hay tiempo, hay mucho trabajo. Y ya tú sabes. Definitivamente. Ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en esa persona que tú quieres ser. ¿Cuáles son esos tres a cinco hábitos que tú haces todos los días para que cuando tú llegues a tu cama puedas decir hoy yo gane mi día? Lo primero es que yo siempre pongo a Dios primero, o sea, al principio y al final del día y durante el día. Entiendo que eso es vital. Y la familia, la familia, Dios, familia, y que tú puedas llegar a tu casa sabiendo que tú diste el máximo ese día para lograr ese escaloncito adicional de llegar a la meta que sea. No tiene que ser negocio, puede ser lo que sea, o sea, lo que tú te propongas y que tú sientas que, ok, hoy yo hice esto para lograr lo que yo quiero que mañana sea la meta que yo me tracé. Y básicamente eso yo te puedo decir que yo todos los días puedo decir que gané mi día, o sea, lo puedo decir. Ahí está. Yo no estoy pagando por este anuncio para que sepan. Lo puedo decir porque así lo vivo y así lo he hecho hace años y ahí es el resultado que me ha dado, así que así lo sigo haciendo. Bello, mano. Gracias por sacarle tu tiempo y llegar hasta acá. Nos vamos a seguir viendo. Siempre termino con varias cosas. Primero, dándole la gracia a la gente de WoodbrandPR.com por el apoyo. Esos son otros que ganan su día. Es funny porque esta gorra probablemente vino del lado de tu casa y yo la estoy regalando aquí. Este es un regalo para Huáscar. Sí, pero esa no la tengo. Tengo un montón, pero esa no la tengo. Ahí está. ¿Sabes qué? Puedes ir a WoodbrandPR.com. Utilizas el código GTD y vas a tener free shipping. Mi gente, ¿qué yo me llevo de Huáscar? Bueno, definitivamente tu pasado no determina tu futuro. Ahí Huáscar, Huáscar con el que yo me crié, no es el que está aquí sentado al lado mío. Creo que hablamos mucho y entre líneas entiende que este tipo no es un loquito con suerte. Es un tipo que tiene estructura, organización, que tiene una libreta con proyectos, con proyectos que no se dieron. Ahora, no los mencionamos todos, pero probablemente fueron muchos más los que no se dieron que los que se dieron. Entiende eso. Tienes que tirar. Tienes que tirar hasta que la meta. Las ventas son todo para los negocios. Carlos Figueroa, escucha esto. Las ventas son todo para los negocios. Y si no sabes hacerlo, busca a alguien que lo pueda hacer en tus negocios, como este bebé que se llama Gana tu día para mí, o en tus movimientos, lo que sea que tú hagas. Nadie lo va a hacer como tú, al menos al principio. Así que tienes que darle el amor. No puedes pensar, en vez de que empiece un negocio, está tres semanas haciendo algo y es rápido, quieren pasar la bola. Bueno, tienes que dedicarle tiempo. Cuatro años este macho estuvo contestando el teléfono ahí de Kid City. Así que es bien importante que entiendas eso. El que da adelante, da dos veces. Y si eres el segundo, no pasa nada. Pero siempre mantén tu esencia. No trates de hacer trampa, mano. En esta cosa, cuando tú haces trampa, eventualmente se va a notar que te copiaste en el examen. La clave de su éxito ha sido grit, ha sido resiliencia, ha sido no quitarse. Eso es todo. No quitarse. Lo voy a seguir repitiendo hasta que deje de respirar. Y entonces los negocios son como los hijos. Uno los deja cuando se portan mal o le pasa algo malo. Ahí tú tienes que estar presente, ¿verdad? Para cuidarlo. Si no ganábamos, cuando hablaste de Abel, ¿verdad? Decía, si no ganamos no pasa nada. No, no. Tenemos que ganar. Y es verdad. Él dormía tranquilo con el hecho de que a lo mejor podía que no se diera. Pero su mindset era que iba a estar tranquilo porque él hizo todo lo que estaba en sus manos para ganar. Y a través de toda la historia de sus negocios, lo dijo en diferentes puntos, buscó mentores. O sea, aparecieron los Milda, pero antes de eso en Kid City, profesor. Hay demasiadas cosas buenas en este episodio como para no escucharlo. Mi gente, duerme tranquilo si no ganas, pero es porque hiciste lo mejor posible. Yo estoy súper feliz de que esta entrevista haya pasado. Si te gustó esto, dale cinco estrellas en Apple, Spotify para que más personas se enteren. Si estás viendo en YouTube, suscríbete para que cada semana te llegue un episodio. Y así puedes ayudarme a cumplir con mi visión de impactar la vida de 100.000 personas. Los lunes y los miércoles estamos a las 7 de la noche en Puerto Rico, en Liberty Canal 85. Sabes que si tú quieres crear una mentoría para establecer estrategia, visión y una estructura para cumplir tus metas. Yo soy la persona que te puede ayudar. Me puede escribir a carlos aroba ganatudía.com. También para las empresas. Oye, si conoces algún empresario me avisa. Para las empresas estoy. Acabo de crear un producto bien chévere, custom, para cada una de las empresas, para hacer talleres con sus empleados. Así que me puedes escribir. Nada, mi gente, pendiente porque pronto voy a anunciar mi próxima ruta ganadora. Estoy súper feliz de haber estado aquí. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida. Que la forma en que cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos. Y generalmente toma las acciones que te acerquen a tu futuro yo para que cuando vayas a la cama todas las noches, vas a deciros yo, gané mi día. ¡Yeah! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Qué duro!